ya está la puerta la puerta bueno llegó el momento de los saludos de tatín 30 segundos pero antes mañana yo voy a estar en el estacionamiento de la acrópolis de manatí de 9 de la mañana 12 del mediodía con la gente de mm vamos a regalar un surtido de frutas y vegetales y un surtido de productos de colmado y mañana de 9 de la mañana 12 mediodía voy a estar en la acrópolis de manatí 30 segundos pero está llamando aquí el teléfono ahora en serio buenas noches de puerto rico gana hello sí 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 hola que te dice alex que me habla ay no es que soy yo el que llamo si es yo el que yo tengo que llamar esté pendiente si mi amor yo te bendiga adiós bendición ok una abuelita bien linda y tatín preparado 30 segundos ya abima el ramo de su esposa grace colón manuel josé toño martínez que cumple 75 años de adhesivo reyes maripizarro mercedes hernández héctor trinidad fernanda baby fern aileen cabrera santos reyes alfonseca franklin ramón hernández cambia papá o cabezudo la india rodríguez mi correa maestra de alex en la escuela fermina en las piedras que te felicita por los logros que has tenido gracias a mí yo el y gonzález hija de yo yo su ley casabrina doctor morales y su esposa mirna van a desatilado y la aldea mira mira el doctor quiere un beso de de stefanie de stefanie decir que va a estar con la esposa esperando el beso ya me dijo él me dijo él que se ponga para su número nosotros vamos una pausa vengo allá saludo vamos una pausa vengo rápido y en el open talent show por ahí quedate ahí que venimos en vivo